Y sean bienvenidos aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Y Santos Laguna hace oficial la renovación de este jugador. Los guerreros de Santos Laguna se preparan para el inicio del torneo Apertura 2021 de la Liga MX y a unos cuantos días de su debut hicieron oficial la renovación del mediocampista Diego Valdés hasta el 2024. A través de sus redes sociales, los laguneros anunciaron la renovación del jugador chileno con una imagen donde Valdés aparece en compañía del presidente Dante Elizalde y del entrenador Guillermo Almada. De manera oficial, anunciamos la renovación de contrato de nuestro guerrero Diego Valdés hasta el año 2024. A seguir defendiendo los colores con orgullo, Diego Valdés, quien llegó a Santos Laguna en 2019 procedente de Monarcas Morelia, tenía contrato con los guerreros hasta finales del 2022, por lo que alargó su estancia por dos años más en el club. En la última campaña con los guerreros, Diego Valdés jugó un total de siete encuentros en la temporada regular, donde marcó dos goles y brindó una asistencia. Ya en liguilla, Valdés vio actividad en cinco encuentros y marcó un gol en repechaje y un gol en la final. ¡Gracias!